como se informó ayer la triste noticia sobre el fallecimiento del actor Chadwick Boseman el actor que en 2019 dio vida a T'Challa en Black Panther falleció a la edad de 43 años después de una dura batalla de cuatro años contra el cáncer de colon hoy nos toca rendirle un pequeño tributo a este actor que nos dio buenos momentos en la pantalla grande y que con su talento deleitó a más de uno sin más quédate conmigo yo soy jesús estás entrando la nexus geek song ya que entraste a la nexus geek song te recomiendo te suscribas y actives la campanita para no perderte de los vídeos diarios que tenemos sin más continúa en la nexus geek song en 2018 Boseman hizo lo que parecía imposible convertirse en el primer héroe afroamericano en tener su propia película de Marvel Black Panther rompió esquemas y estereotipos al contar la historia de T'Challa un hombre que debe vencer sus propios miedos e inseguridades para convertirse en el rey de su pueblo y en un héroe capaz de salvar al mundo con la ayuda de un gran grupo de mujeres poderosas que estaban listas para pelear a su lado la película fue incluso nominada en los premios de la academia como mejor película pero lamentablemente no ganó The Five Loads de Spike Lee llegó a Netflix con esta historia que le da un giro diferente a las películas de guerra Boseman interpreta al líder de la unidad de soldados afroamericanos en la guerra de Vietnam años después los soldados deben volver a Vietnam para encontrar los restos de su líder que murió en la acción y el tesoro que escondieron durante la guerra pero no son los únicos que lo están buscando la que es considerada como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos Avengers Endgame conquistó a los fanáticos de los cómics con una producción enorme que reunía a todos los personajes del UCM en un solo lugar T'Challa llegó justo a tiempo para ayudar a vencer a Thanos y salvar el universo siendo él quien lideró al pueblo de Wakanda a la pelea de sus vidas 42 una leyenda interpretando a otra leyenda ubicada en 1947 la historia sigue a Jackie Robinson quien interpreta a Boseman quien se convierte en el primer afroamericano en jugar en la Major League Baseball al ser contratado por los Brooklyn Dodgers durante su carrera Robinson se enfrentará al racismo hasta que finalmente se gana el corazón de los fanáticos y de sus compañeros message from the king de Netflix en esta película Boseman se convierte en un misterioso hombre de Sudáfrica llamado Jacob King que hace un largo viaje a los ángeles para buscar a su hermana menor que desapareció de forma sospechosa 21 Bridge en este drama criminal protagonizado por Boseman Sienna Miller y J.K. Simons un detective de la policía de Nueva York se ha envuelto en una persecución por toda la ciudad intentando atrapar a un par de asesinos de policías después de descubrir una conspiración muy peligrosa la noticia de la muerte del actor no sólo dejó un gran vacío en el UCM y en la industria del cine se reveló que Boseman era un héroe en carne y hueso que filmó muchas de sus películas más icónicas mientras luchaba con una enfermedad devastadora de acuerdo con el comunicado oficial compartido por su familia Chadwick Boseman que prefirió no revelar su diagnóstico era un verdadero luchador Chadwick perseveró a través de todo y les dio muchas de las películas que han amado tanto al convertirse en Black Panther Boseman se convirtió en una leyenda es un personaje que demostraba que la inclusión y la representación bien hechas ayudaban a crear grandes películas y a cambiar la visión del mundo sobre los temas sociales más importantes en este caso el racismo y la discriminación pero la carrera del actor no se reduce a un solo papel Boseman tiene varias películas con las que sin duda alguna ya tiene un lugar en los libros de historia de Hollywood la muerte del actor es una tragedia pero recordaremos por siempre como el héroe de Marvel el soldado de Spike Lee y por el resto de sus mejores películas hasta siempre Chadwick Boseman Wakanda forever está saliendo de la Nexus Geek Zone en el video de mi abuelo ya se ha rend hecho la convocación de los archivos que han